Queremos contarles que el nieto de Vicente Fernández, es decir, el hijo de Alejandro Fernández, Alex, logró su primera nominación al Latin Grammy, pero obvio, también su abuelo, Don Chente, está nominado. Así es, vamos a ver cómo fue su reacción al enterarse, ahí está. ¡Actúenos esa cara! Fue como... o sea, como... ¿qué? O sea, yo ni sabía que ese día eran los Grammy, de verdad me llegó de sorpresa, aparte yo iba a venir a México para esta fecha y ese mismo día en la mañana me estaba bañando, me estaba arreglando y cuando salgo ya para agarrar la maleta, ya para irme, llega mi mamá llorando y me dice, oye, hijo, felicidades, no sé qué, lo lograste, no sé qué, pero yo no sabía de qué estaba hablando, entonces yo estaba súper sacado de onda, le digo, pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice, no? Me dice, no, acaban de decir las nominaciones, estás nominado para Mejor Disco y Te Amaré está nominada para Mejor Canción, entonces, obviamente, para mí fue como... ¿Por qué estabas con tu abuelo? ¿Estar con tu abuelo? No sabía, pero ahí, este, yo obviamente, pues estaba como en shock, como estoy soñando, ¿qué está pasando? Y digo, para mí, pues es obviamente un honor, es un privilegio, este, estar con el simple hecho de estar nominado, yo ya me doy por súper mega ganado y, bueno, esperemos seguir sacando cosas. Yo siempre, en lo personal, como les he dicho, siempre doy el máximo de mí mismo, independientemente de los premios o de cualquier cosa, siempre intentamos dar todo lo que podemos, sí. ¿Qué te dijo tu papá, tu abuelo? ¿Con qué te dijeron? Ah, pues que están muy orgullosos, que están muy contentos, este, de que vayamos muy bien. No, no, mi papá me dijo, oye, hijo, me da muchísimo gusto ver, este, la buena respuesta que has tenido, todo el éxito que has tenido en tan poco tiempo, es muy buena señal y ojalá, este, te siga yendo muy bien y cosas por el estilo. A mi abuelo estuvo muy chistoso porque él no sabía que estaba nominado tampoco. Entonces, a él hace un año le dijeron en los Dramis que le iban a dar un premio nada que tuviera que ver con votaciones o nominaciones ni nada por el estilo, sino un premio, un, algo por la trayectoria, un reconocimiento y así. Entonces, cuando le hable, le digo, oye, abuelo, felicidades por, por tu Grammy, no sé qué, me dice, no, hijo, felicidades a ti, lo mío es una cosa que, que no es, este, de nominación ni nada. Le digo, no, es que también estás nominado en, en el mejor disco de Ranchero. Y dice, ah, qué chistoso, ah, pues súper bien, qué, qué bien. Y nos atacamos de risa y así fue. Mira, la familia Fernández está de fiesta y por supuesto nosotros también. Y es curioso porque creo que el año pasado también él estuvo en Nueva York. ¿Te acuerdas con nosotros? Con nosotros, cantó. Y creo que también mencionamos pues esta posibilidad cuando él recibiera grandes e importantes premios. Y mira, ahora tiene el chance de estar nominado a los Latin Grammy. Ojalá quien quita que se lo gane también. Así es, una gran dinastía, la dinastía Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!